Yo cayo, yo parto Dale, 4x4 comienza on, termina forever, dale Así, o no digo, así Así ahora, para que diga la luz ya Dale, estamos ready De esa, suéltala Mira mi hermanito, canto viola pa' la gente Pa' no hacerme cagar la garganta siempre de repente Este es por Eva y la mayor mentira era cuando tu mina te decía Te amaré para siempre Yo vengo, siempre yo compacto Mis versos que tienen te causan aquí el impacto Acto seguido, yo no sé si soy el ojo El gallo Claudio Lo quieren celebrar En serio, si no dijo ni una weá Por último, por esfuerzo, mi garganta es gastar Vos lo forzáis solamente pa' poder atacar Atacar, weón, en esta improvisación Om, om, om El estado de meditación es don Sé yo, me pegó el show Esto flow, lo vencero, no lo hiciste Con presión Bueno, lo siento, vas a ver y te cantaron Eres un alcor y con hardcore te decantaron Om, y meditación Me recuerda mucho a la primera repetida que me tiraron Ya, entonces este es mi oficio Te gusta la tubla como si fuera Fabricio Yo, sí, me encanta el alcohol Soy como cebla de mi Regenforadrim Más corte del precipicio Mira, Regenforadrim es una peli ya de cine fino Porque muestra de la droga es esencia del lado cochino Tiene la tubla de Fabricio Se jura portugués de que mierda sirve y se andai haciendo cantar chino Espera, perra, vos velas Esta forma de causar mi verso Seguera, prospera No, es que me guste el vino Es que hoy día te apunta con mi junta cervecera Junta cervecera, si al final ya va de pana Hago bolas de papel en el curso En la clase disparo serbatanas Hermano, que se nota que causáis ceguera Y así vais a andar después de la derrota En la pinta, yo te causo aquí Este te ganasta En la pinta, no entiendes Yo te voy a ganar Yo vengo con este freestyle Y ganando moviendo la pompa a los Shishan Mira hermano, no hay socorro Si lo siento, si te vais guisriado, hueonado con un forro Que se entinta, que me habla de la pinta Si creo que en la pintana vos te tienen de cachorro La pinta yo la agarro No importa, me entrometo Incluso cuando te golpeo te cambio el rostro Cuando yo te veo en la calle andai perdiendo el rastro Y está encuerdeado, si con cueva vos pasáis de filtro Última Tu lenta sonante, te la aplaudo Solo porque te quiero yo no me defraudo Lo siento si la cosa está perdida Vos cambiáis de rostro como Moussic, las bello Pero esencia de presión ¡Lievo! ¡Vamos, no es muy fuerte, hermano! Lo que es para marítanos ver Ahora póngase en Colombia derecha a metadera En Colombia derecha En Colombia vía Omega, Blast, Vegeta ¡A la cuesta de tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Hay réplica! ¡Hermanos! ¡Concepto! Dale, hermano, concepto, primera cita Ocho cuartos Comienza OM Perdón Comienza Foreba, termina OM Dale Primera cita, recuerden, ocho cuartos De esa, suéltala Primera cita Primera cita Esa pista es de primera cita Esa pista es de tu primera cita, hermano Esto dice 3, 2, 1, tiempo Esto te complica, la primera cita yo ando Porque yo ando en el mundo, solo naufragando Este weón en la foto perfil, puso una foto musculosa Y los weónes la vio en persona y dijo ¡Ah, me voy recagando! ¿Cómo te suena? Entonces, yo vengo con esto, ya lo sé Que a las finales, mis versos solo lo improvisé Yo no quiero sexo, en primera cita yo regalo un clavel Creo que cuando chico, vos querías ya ser cura Que lo improvisaste, pero metas las dudas Mira, hermano, ya lo siento Si al final tú puedes ver Primera cita tuya en literatura sería Neruda Enterofome, que ahora te carcome Lo siento si al final, esta es la verdad A la mitad desnuda En su primera cita contra la voluntad Data de balancear unas minas Eso sí, el culiao no entiende las funas ¿Te das cuenta que sos terrible weón? Que no la encajaste en la improvisación Yo me peino con tío Nacho Y este, tío Nacho La primera cita que tuvo era el tío del furgón Entonces, ¿cómo te clavo? Yo vengo en esto haciendo el papas perro Eras como los mismos que es lo de tu vieja Porque su primera cita fue el jardinero Hombre, cabro, culiao, estáis feo Te la flexeo Era, lo siento si al final es la cuestión Primera cita tuya, chocolates y rosas Primera cita mía, vandalismo y un poco de drogadicción ¿Por qué no? ¿Por qué no, compañero? Pues a ver, hermano, que tu mierda onda Yo paso de ronda A veces el amor grita Otras veces la beso con esencia ronca Ya, en las improvisaciones Porque a las finales tú en la pista Nunca te la pones Soy un caballero de la vieja escuela Mi primera cita Una caja de bombones Y vos una caja de condones Tonto ¿Cómo te sueno? Peco No importa Yo te voy a replactar Mi primera cita Fue cuando era chico Hice un poema Y toda la gente replacta Voy a repetir Que tu rima ya es muy tonta Primera cita Como pa' bailar conga Dice Inmerso Que el verso lo pone No es culpa mía Que en la primera cita Te lo pongan Mi hermano, esto es hechizo Me enrido un poco Y ahora te reviso Cachaste lo que me hizo Me empujó como en tu primera cita Tocando sin que te den permiso Esto viene Esto viene Esto viene Esto viene Me crió Macarena Cómo suena Yo Yo lo inyecto Esto viene con esto Pa' que tú te escondas Tú eres otra mierda Que no pasa la ronda Yo inyecté copertos Y música Bomba Mira a los cientos Y la cosa ya es notoria Tu mierda es fome Y se la come Ya es muy odia Dice que en su primera cita Con Macarena No lo pesca Macarena Curiosamente Tampoco Gloria Última Mierda Y me fui a la chucha Primera cita Intentad y drogarla con clona El más violador de la zona Y si a mí no me dan besos Al menos conocí a una persona Mira Corea Omega Blas Belleta A la cuenta de Yes Pasa Oh Ok